gloria a dios gracias le damos a nuestro dios gracias a dios por mis hermanas que me antecedieron verdad mi hermana mi hermana hortensia días verdad gloria al señor por por bendecir y glorificar el nombre de nuestro dios gracias a dios por mi hermana que dio su mensaje mi hermana nati verdad dios me las bendiga dios me las bendiga mucho y les dé de su gracia y de su grande misericordia para que sigan verdad glorificando y alabando y dando palabra al que más lo necesita gloria a dios en estos momentos vamos a empezar verdad pues sigo yo sigo yo en estos momentos y aquí estamos verdad glorificando y alabando el nombre de nuestro dios vamos a esperar que nuestras hermanas se se conecten verdad todos estemos juntos para la para bendecir y glorificar el nombre de nuestro dios vamos a hacer una oración para que el espíritu santo venga a estar con nosotros en estos momentos porque solamente con su ayuda podremos meditar en esta lección solamente con su ayuda podremos hablar porque él es el que pone palabras en nuestros labios y su santa y bendita palabra de dios gloria al señor bendito padre celestial delante de tu presencia nos estamos padre santo porque tú estás en todo lugar padre de la gloria y no no dudamos padre santo que estás en cada corazón y en cada vida padre de mis hermanos señor que están conectados y se están conectando padre santo en tus manos benditas nos ponemos padre celestial no hablar no hablar de más padre santo sino hablar tu palabra padre tu palabra que es viva y eficaz tu palabra que penetra en los corazones y en las mentes padre santo eso es lo que queremos padre bendito que tu palabra quede grabada en cada corazón quede grabada en cada vida padre de la gloria en aquellos hermanos que están tristes padre santo dales consuelo dales de tu gracia padre y oyendo tu palabra señor ellos se animen padre celestial los que están enfermos dios de los cielos en tus manos los ponemos padre de la gloria el que está triste padre dale de tu gracia señor dale gozo dale paz señor dios de los cielos si está conectado padre que escuche tu palabra señor y que no vuelva vacía dios de la gloria en tus manos benditas estamos padre santo en tus manos bendita pongo mis labios mi mente mi corazón señor para bendecir y glorificar tu santo nombre porque para eso estamos aquí señor para glorificarte y darte la gloria señor dios altísimo creador del cielo y de la tierra espíritu de dios que moras en todo lugar señor dirige mis labios dirige mi mente padre santo gracias gracias dios eterno por todas tus bondades y todas tus misericordias señor vamos a empezar este tema señor dios de la gloria en tus manos me pongo padre santo gracias gracias dios altísimo gracias bendito salvador gracias espíritu santo en tus manos estamos señor gracias dios de la gloria pues gracias a dios le damos verdad nuevamente estamos aquí para glorificar y bendecir el nombre de nuestro dios y como estamos en el mes de la biblia lo que vamos a hacer es leer la santa biblia verdad gloria al señor gracias a dios si tiene ahí su biblia mi hermano mi hermana joven quien quien sea que esté si tienes ahí a tu alcance tu biblia vamos a buscar en nemias 1 gloria a dios gloria al señor aleluya bendito el nombre de nuestro dios y vamos a leer la lectura nemias 1 del 1 al 4 gloria al señor palabra de dios y dice así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo palabra de nemias hijo de acalías aconteció en el mes de de quisleu en el año 20 estando yo en susa capital del reino que vino a naní uno de mis hermanos con algunos varones de judá y les pregunté por qué los judíos porque porque los judíos que habían escapado que habían quedado de la cautividad y y por jerusalén y me dijeron el remanente los los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego gloria al señor pues ya verdad le pedimos a dios que su espíritu santo nos guíe y vamos a meditar en este sencillo tema dice la oración eficaz que sentiría en nemias nemias si nosotros nos ponemos a leer todo el capítulo verdad nemias estaba ahí en esta ciudad porque habían sido deportados verdad de jerusalén habían estado fuera ya de sus de su territorio y nemias en ese tiempo era el copero del rey verdad se supone que ahí lo lo acomodaron ahí estaba verdad él era el copero del rey pero llegaron sus compañeros y lógico verdad cuando llega una visita pues cómo están cómo les ha ido cómo están nuestros amigos cómo están nuestras familias cómo están verdad él le preguntó verdad a los que llegaron dice y vino a naní uno de mis hermanos con algunos varones de judá y les pregunté por los judíos que habían escapado que habían quedado de la cautividad por jerusalén y ahí se pone triste verdad nemias se pone triste dice y me dijeron el remamente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego que sentirían nemias que sentiría él preguntando por sus hermanos por sus familias y y les dicen que está mal verdad que sentimos cuando llega una mala noticia y nos dicen pues es que tu familiar está enfermo pues es que les ha ido muy mal pues es que hemos estado en mala racha quizá problemas verdad familiares se siente feo se siente feo hermano porque pues si uno está lejos y el familiar está lejos como no se va a sentir feo porque usted quisiera estar cerca de su familiar pero a veces no se puede verdad pero que que hacen nemias que hacen nemias ir a las plantas de nuestro dios ir a hacer esa oración eficaz porque no nos queda otra cosa sino clamar a nuestro dios que él es nuestro ayudador él es nuestra torre fuerte él es nuestro escudo él es nuestra roca él es todo para nosotros como no acudir a nuestro dios cuando así llega una mala noticia y estamos preocupados por nuestros familiares verdad clamar a nuestro dios sólo eso nos queda como el apóstol pero decía no tengo oro ni plata más lo que tengo te doy que tenemos esa decisión de doblar nuestras rodillas y clamarle a nuestro dios clamarle misericordia por nuestros familiares por todos por todos los que sufren por todos los que están enfermos por todos ahora más que nunca que este mundo está lleno lleno de maldad lleno de violencia lleno de tantas cosas mi hermano que esta epidemia horrible que llegó que es lo que debemos hacer clamar clamar y clamar y clamar y no nos cansemos de clamar pero sigamos viendo que hizo nemias verdad gloria al señor gloria a dios leímos hasta el capítulo hasta el versículo 4 dice y dije él se fue a las plantas de nuestro dios verdad cuando estas palabras me senté y lloré e hice duelo como no como no verdad si nos da mucha tristeza cuando llegamos llegamos a tener noticias feas verdad llegamos a tener noticias feas y nos duele dice así 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 nemias dice cuando y estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del dios de los cielos gloria al señor gloria a dios porque él sabía qué hacer y nosotros como hijos de dios también sabemos qué hacer mi hermano qué debemos hacer doblar nuestras rodillas doblarlas quizá al instante verdad cuando llega la mala noticia doblar nuestras rodillas y tener pedir misericordia a nuestro dios y seguimos leyendo gloria a dios y y esta oración hermosa verdad si usted lee todo el el capítulo uno es una oración hermosa y la vamos a leer la vamos a leer mis hermanos porque es palabra de dios dice el el seis el cinco porque estamos en el cinco gloria al señor y dije te ruego o jehová dios de los cielos fuerte grande y temible que guarda el pacto y la misericordia di a la misericordia a los que le ama y guardan sus mandamientos gloria al señor esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de israel que hemos cometido contra ti si yo y la casa de mi padre hemos pecado verdad no decía perdónalos no no decía pues olvida todos sus pecados no él decía hemos cometido pecado contra ti se incluía verdad se incluía y eso daba una una como una reverencia como que también no como sino él también se humillaba ante dios porque dice que no hay justo ni a un uno todos pecamos de una manera de otra todos pecamos gloria al señor porque solamente él puede tener misericordia de cada uno de nosotros y él hacía esta oración esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche no no más en la mañana no no más al mediodía dice día y noche gloria al señor gloria a dios por su amor y su grande misericordia dice y por los hijos de israel tus siervos y ahí verdad vuelve a decir confieso los pecados de los hijos de israel que hemos que hemos se incluía contra ti si yo y la casa de mi padre hemos pecado que hermosa oración que hermosa oración porque a veces oramos como como no más para los demás no nos incluimos y no debemos de humillarnos ante nuestro dios en extremo nos hemos corrompido contra ti sigue diciendo sigue orando verdad y no hemos guardado los mandamientos estatutos y preceptos que diste a moisés tu siervo fíjese no más todo lo que dios nos guarde dios nos ayude acuérdate ahora de la palabra que diste a moisés tu siervo diciendo si vosotros pecares yo os dispersaré por los pueblos pero si os volviereis a mí ahí está la promesa ahí está la promesa pero si os volviereis a mí y guardar es mis mandamientos y los pusieres por obra aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos de allí os recogeré y yo os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre gloria al señor promesas de nuestro dios que nosotros debemos de saber y debemos de estar atentos a esas promesas que nos dan consuelo nos dan de su gracia gloria al señor gracias a dios ellos pues son tus siervos y tu pueblo los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa si el pueblo de israel es un pueblo elegido por dios dice que es los ama como a la niña de sus ojos verdad gloria al señor que hermoso que hermoso dios bendiga al pueblo de israel dios les dé de su gracia te ruego jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y al a la oración de tu siervo ya quienes desean a la oración de tu siervo y a la oración de los siervos de dios verdad gloria al señor y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre concede ahora pues éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey verdad él era el copero él no era un sacerdote él no era un porque luego decimos no pues al que le corresponde ahora orar es al siervo de dios al pastor sus siervos ellos son los que deben de orar por nosotros no mi hermano no mi hermana nosotros debemos de tomar esas riendas verdad dios nos ha hecho hijos suyos y dios nos oye también a nosotros con esa fe que debemos de doblar nuestras rodillas y saber que dios nos está oyendo debemos de hacerlo mis hermanos no esperar no esperar hasta que venga un siervo de dios nuestro pastor tantas ocupaciones tiene y hasta que venga el pastor que ore por fulano que ore por no mi hermano hay que doblar rodillas y hay que clamar y hay que decirle señor aquí estoy aquí estoy y tú me has dado ese derecho de glorificarte de darte la gloria y de clamarte por mis hermanos de pedir misericordia así nemias no era no era un sacerdote no era era un normal una gente del pueblo de israel pero él se condolía por el pueblo que estaba en ruinas la casa de dios verdad gloria al señor y seguimos adelante y vemos como él se humilla ante dios y pide esta oración que oración tan hermosa verdad gloria al señor que hermosa lección porque allí vemos como dios se compadece de él como dios es el que hace la obra en ese rey verdad en ese rey que pues él ni sabía nada él ni era familiar de él ni nada sino que era su sirviente nemias verdad gloria al señor pero que dice aquí en mismo en la palabra de dios que lo ve triste el rey ve triste a nemias y le dice porque estás triste y le empieza a contar verdad como vinieron sus amigos y le sus hermanos y le contaron y que hace el rey bueno es hermoso este libro porque usted si lo lee usted ve como el rey se desprende de de cosas y él pues dios le contesta la oración a nemias y ponen el corazón del rey ayudar a nemias verdad gloria al señor y eso es lo que debemos de hacer verdad con mover el corazón de nuestro dios verdad con esa oración tan hermosa gloria al señor sin importar el no tener un rango clericial o sea ser un sacerdote nemias era únicamente el copero del rey pero se dispuso a estar a las órdenes de dios en bien de su pueblo y lloró verdad gloria gloria al señor y ayuno no no más oro y ayuno verdad gloria al señor por un promedio de cuatro meses imagínese mi hermano imagínese mi hermana cuatro meses no hizo una oración de una hora ni media hora no él dice que estaba día y noche orando y ayunando y aquí verdad nos dice que es por cuatro meses el señor le facilitó las cosas para haber cumplido su deseo dios no hace acepción de persona no mi hermano responde a todos los que oran como orone mías amados hermanos gloria al señor porque vemos como si dios contesta las oraciones las las oración eficaz nace del corazón nace nuestra hermana orte nos dice oren como si ese problema fuera suyo verdad y cuando usted tiene un problema sale del alma esa oración y le gime y le llora nuestro dios pues así debemos de tomar los problemas y así nemias tomó los problemas que tenían sus hermanos como suyo le dolía en el alma verdad que sus hermanos estuvieran sufriendo así como nosotros ahorita nos duele en el alma que nos digan que nuestro hermano está internado que nuestro hermano no come que nuestro hermano está triste que nuestro hermano llora así mis hermanos así debemos de orar por cada uno de nuestros hermanos de todo el mundo dice nuestro pastor orar por todo el mundo porque todo el mundo está sufriendo mis hermanos todo el mundo necesita que clamemos a ese dios grande a ese dios bondadoso a ese dios que nos redimió con su sangre preciosas mis hermanos no dejen de orar no dejen de ayunar mis hermanos porque solamente así podremos tener la y alcanzar la misericordia de nuestro dios dice a través de la oración vemos reflejado el amor que sentía por los demás verdad gloria al oír estas condiciones de la ciudad y remanente fue que su corazón se dolió y así estuvo abierto a la oración y el ayuno así debemos de estar nosotros mis hermanos tener el corazón abierto a toda necesidad que llega y no nomás con las que llegan mis hermanos porque hay mucha necesidad en el mundo mucha necesidad y debemos de glorificar y bendecir su nombre y ponernos ponernos en los zapatos de mis hermanos que están cuidando un enfermo que están a la mejor sin dinero que dios supla la economía en estos momentos tan difíciles en otras palabras diremos que la oración eficaz no consiste en rezos sino en compartir a dios los más profundos sentimientos del corazón las noticias que recibió nemias eran terribles verdad terribles porque si estaba la casa de dios destruida en los muros de jerusalén derrumbados y todo pues quizá mis hermanos que estaban ahí los hermanos de nemias no tenían ni siquiera economía para sus alimentos no tenían trabajo como estaría verdad que que nemias se dolió se dolió mucho verdad gloria al señor nemias tenía el privilegio de estar cerca del rey pues su mérito era ser el copero del rey como ya lo citaba más este no fue un recurso del que se valiera delante de dios y del rey se dirigió a dios a dios con estos factores sencillez humildad disposición y reverencia así debemos de doblar nuestras rodillas con esa disposición verdad humillarse ante dios esa humildad que nos debe de de capacitar para para doblar nuestras rodillas y ser reverentes ante nuestro dios no hizo alarde de su cargo no les dijo a sus hermanos espérense ahorita yo tengo influencias con el rey yo ahorita le voy a decir que me dé que me que me dé que él tiene todo y él me va a ayudar porque yo soy su copero yo soy el que siempre con él no él acudió a dios al grande al rey de reyes señor de señores él ahí ahí acudió él acudió a la presencia de nuestro dios no porque tenía este recursos de tener influencias yo tengo este amistad con el gobernador ahorita yo le digo que te supla todas tus necesidades que te atiendan en mejor hospital que no te falte nada no no debemos de acudir al rey de reyes señor de señores al que hace todo no a un humano como nosotros no sino que a través de que el rey verdad dios dios tocó el corazón del rey porque si debería de haber verdad un medio gloria a dios entonces él tocó el corazón del rey y le dijo porque estás triste yo creo nemias era una persona alegre como todos los cristianos debemos de ser alegres cantar alabanzas bendecir su nombre que la gente no siempre nos vea y con unas caritas tristes pobrecito de mí no nosotros somos hijos y un rey nosotros debemos de debemos de alabarle de glorificarle de darle la gloria cantando la gente nos ve dice hay este está pobre y está a la mejor enfermo pero está la va está cantando está contento yo pienso que nemias al ve al decirle estas palabras el rey que porque estaba triste nemias siempre andaba contento nemias siempre andaba a la mejor cantando verdad salmos entraba y salía y cuando lo llamaba lo oía que estaba cantando y estaba contento lo veía y en esos momentos que él le dice en la noticia de su gente se pone triste y no lo pudo ocultar verdad ante el rey y le dice porque estás triste y ahí está ahí está la bendición verdad gloria a dios porque porque le dice le dice las porque está triste le dice y no es es un es un libro precioso hermanos yo les yo les se los recomiendo porque porque vemos las proezas de nuestro dios porque vemos como dios mueve cada pieza en su lugar nada hay oculto para él él sabe lo que necesitamos él sabe de dónde vendrá mi socorro pues mi socorro viene de jehová mi socorro viene del dios altísimo gloria al señor como no ponernos contentos verdad si hay momentos en que si da tristeza mis hermanos somos humanos y nos ponemos tristes por ciertas cosas pero no mi hermano hay que doblar rodillas y clamar y decirle a nuestro padre celestial ten misericordia ten misericordia señor ten misericordia así como si a nosotros nos doliera como si a nosotros sintiéramos esas cosas que les ponen para respirar a los pobres enfermos que están en el hospital así mi hermano así debemos de clamar a nuestro dios por todo el mundo por todos los que están enfermos por todos los que están sufriendo no debemos de ser que no pues a mí no me pasa nada gracias a dios dios me ha guardado no me pasa nada no mi hermano si estamos bien es para que clamemos por nuestros hermanos así como nemias nemias clamó por su pueblo nemias clamó por todos sus hermanos gloria al señor gracias a dios por esta lección hermosa dice la oración eficaz es persistente no no más una vez no debemos de estar siempre como nemias día y noche día y noche día y noche clamando a nuestro dios señalaba nemias que oró ayunó y se condolió algunos días pues bien esos días comprendieron cuatro meses desde el mes aquí hace una referencia verdad el mes de que de x y u que es noviembre diciembre al mes de nizam marzo y abril durante este pero periodo es que estuvo día y noche delante de dios en oración y ayuno hasta el momento en que dios contestaría a su petición si no fue luego mi hermano no fue luego mire aquí hace referencia de cuatro meses día y noche en ayuno y oración a nuestro dios a veces usted pensará es difícil es muy difícil el camino del cristiano pero no mi hermano es un gozo es un gozo porque usted después que se levanta de la oración su alma está gozosa porque porque usted ya le dejó las peticiones a nuestro dios y usted está confiando que él hará él hará conforme a su misericordia no conforme a lo que nosotros queremos conforme a su misericordia él tiene misericordia de todos él sabe lo que hace con cada uno de nosotros nosotros no tenemos por qué decirle porque no él tiene misericordia él sabe lo que hace él sabe lo que necesitamos él sabe nuestras necesidades gloria al señor en ningún momento desmayó se mantuvo fiel y firme gloria al señor en su propósito esperando el momento en que dios interviniera eso eso es lo que debemos de hacer esperar el momento en que dios diga aquí está tu familiar ya está sano aquí está tu familiar aquí está todo lo que necesitas gloria al señor gracias a dios a veces dios contesta inmediatamente a veces no dios tiene sus planes dios sabe cuándo y nosotros no somos quien para exigirle sino nosotros nos toca clamarle doblan nuestras rodillas y clamarle verdad con esa fe dice cuán imprescindible es la fe y la paciencia tener fe y paciencia y que trabajen juntas la fe y la paciencia verdad porque a veces si el ser humano se desespera y dice es que no no me contesta y es que mi familiar y es que y nos desesperamos no mi hermano si doblamos nuestras rodillas y le clamamos tengamos esa fe que dios nos va a contestar y esa paciencia si está tardadito tener esa paciencia para que perseveremos y hagamos de nuestra oración una oración eficaz gloria al señor que hermoso verdad que hermoso es bendecir el nombre de nuestro dios y glorificarle y darle la gloria verdad quizás si usted se siente triste o se siente afligido hable abra su inario póngase a cantar y dígale al señor te alabo con todo mi corazón te glorifico porque eres mi dios eres mi todo gloria al señor tantas alabanzas hermosas que hay en nuestro inario y glorificarle y darle toda la honra y la gloria a nuestro dios cuán eficaz han sido nuestras oraciones y muchas veces usted ha tenido oraciones eficaces usted puede dar testimonio que dios le contestó usted sabe usted sabe y medite en su corazón cuántas veces dios le ha contestado cuántas veces dios le ha sanado cuántas veces le ha pedido el sustento y dios le ha dado más de lo que le pidió cuántas veces quizás no tenga en cuestión monetaria y llega verdad llega la bendición de dónde viene la bendición el socorro viene de dios porque él está atento él está atento a nuestras necesidades no nos alcanzaría el tiempo para decir aquí todos los los testimonios de cuánto dios ha hecho con nosotros cuántas cosas nos ha dado cuántas cosas hemos tenido por gracia y misericordia quizá porque llegamos al altar y le decimos señor mira mi necesidad y cuando llegamos a casa la necesidad está suplida cuántas veces por esas cuántas veces nosotros debemos de seguir glorificando y bendiciendo su nombre y debemos de pedir misericordia por todos nuestros hermanos que están necesitados por todos nuestros hermanos que en estos momentos están tristes por todos nuestros hermanos que no encuentran a la mejor salida dicen que esta enfermedad a los que les ataca les les ataca también la mente solamente dios sabe que sientan verdad pero yo pienso y digo que un cristiano no le ataca la mente a un hijo de dios y se enferma de esta enfermedad no le va a atacar la mente mis hermanos y tenemos un testimonio y hermanos no no un testimonio de de una gente entregada a dios tengo un testimonio de un de uno de mis cuñados que pues mi hermana se iba al templo y él se iba a su misa ustedes verán pero mira mi hermano estuvo enfermo de esta enfermedad estuvo enfermo pero sabe cuál fue su remedio le dice mi hermana porque pues lo dejaron allí escondidito en un cuarto solito mi hermana se fue con su hijo y ya sabe todos los las lo que se hacen estas cosas le daban la comida y por debajo de la puerta y y entraba mi mi sobrina teté entraba lo sanitizaba y ella toda como toda cubierta verdad pero mire qué testimonio tan grande mire qué testimonio tan grande porque porque le dijo mi hermana ahora tú y dios te quedas aquí en este cuarto y solamente tú y dios ningún té ninguna medicina ninguna cosa te va a sanar sólo tú y dios dobla tus rodillas y clámale a mi dios y a tu dios porque yo te enseñado quién es nuestro dios hermanos y le dijo y ahí está una biblia ponte a leer yo desde la casa de mi hijo voy a estar leyendo y vamos a empezar desde el nuevo testamento imagínese mi hermano imagínese mi hermana todas las cosas que jesucristo vino a hacer a esta tierra él las leyó en unos días le habló a mi hija y le dice oye ver o mira qué dice esto qué significa y ahí está ver o explicándole y diciéndole todo por teléfono mis hermanos por eso yo les digo que a un hijo de dios no le ataca la mente porque si es enfermo agarra su biblia y lee la palabra del señor dios le va a estar dando alimentación espiritual a su corazón a su mente a su vida y usted verá a mi cuñado y dios lo permite y quiere dar testimonio toda su mente está bien sale entra va a trabajar ya atrás ya trabaja normalmente porque porque él se sustentó en la palabra de dios en la palabra de dios que es eficaz viva mi hermano no tenga temor si está enfermo tome su biblia abra su inario cante alabanzas dígale al señor dame gozo dame paz dame de tu gracia no se tire ya me enferme a ya ver qué hacen conmigo no mi hermano si usted está enfermo y puede leer la palabra del señor clámele clámele y dígale señor aquí estoy sólo tu mano poderosa me puede librar sólo tu mano poderosa y no dude que afuera todos los familiares y todos los que piden peticiones y ayudamos a orar dios lo va a sanar dios lo va a sanar mi hermano no tenga temor no tenga temor ninguno porque dios es fiel a su palabra dios nunca rechaza a nadie y gloria al señor gracias a dios nosotros le damos por este testimonio tan grande este testimonio que solamente leyendo su palabra solamente leyendo su palabra él se sustentaba gloria al señor dice gloria a dios porque es hermoso es hermoso glorificar y bendecir el nombre de nuestro dios amados hermanos luchemos porque nuestras oraciones logren ser eficaces eso es lo que necesitamos luchar porque nuestra oración llegue hasta la presencia de nuestro dios para lograrlo recordemos como oronemías y oremos como él si mis hermanos que hermosas oraciones yo abro la palabra de dios y como los hijos de dios oraban por sus pueblos verdad daniel ora también por su pueblo y que hermoso se comunica con nuestro dios que hermoso entonces ahí debemos de saber cómo debemos de orar a nuestro dios cómo debemos doblar nuestros rodillas y dirigirnos a ese dios grande a ese dios que tiene todo poder todo poder mis hermanos no lo dude no lo dude porque dios es misericordioso y grande grande en todas sus proezas grande en todas sus maravillas dios es nuestro dios dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio gloria al señor jesús responde las oraciones a cada instante de nuestra vida verdad gloria al señor porque él es fiel y verdadero nosotros somos los que a veces somos infieles pero él permanece fiel gloria al señor gloria a nuestro dios por esta hermosa reflexión verdad de la oración eficaz gloria al señor es una oración eficaz esa oración que hizo nemias por su pueblo gloria al señor porque dios lo escuchó y dios dio dios puso todos los medios así dios va a poner todos los medios cuando usted doble sus rodillas por la enfermedad por la economía por todo por algún trabajo mi hermano no dude mi hermano en doblar sus rodillas y clamarle clamarle con ayuno y oración mi hermano no no porque nomás sea media hora no mi hermano así como nemias día y noche él oraba gloria a dios gracias a dios porque es una enseñanza hermosa es una enseñanza en la cual debemos aprender de nemias gloria al señor pues vamos a dar gracias a dios por esta pequeña reflexión verdad gloria a dios porque la oración eficaz puede mucho gloria a nuestro dios es hermoso estudiar la palabra de nuestro dios es hermoso bendecir y glorificar su nombre y darle la gloria toda la honra y la gloria que sea nuestro dios porque no hay otra cosa que hacer no hay otra cosa mis hermanos solo clamar a nuestro dios solo clamarle y bendecir su nombre y darle siempre la gloria a nuestro dios no le hace aunque nos duela nos duela estemos tristes siempre decirle gracias señor porque dice su palabra que debemos de dar gracias en todo en todo debemos de dar gracias a dios porque él sabe él sabe porque viene la prueba la lucha él sabe quizá para humillarnos para que se nuestro cuerpo se humille nuestra mente se humille y le demos la gloria y la honra a nuestro dios vamos a pedir a nuestro dios y darle gracias por este pequeña esta pequeña reflexión bendito padre celestial delante de tu presencia estamos señor dándote gracias padre celestial por todas tus bondades padre santo por todas tus misericordias por todo el amor que tienes para con nosotros padre gracias gracias padre santo porque hemos aprendido señor como hacer una oración eficaz padre hemos aprendido señor a saber cómo debemos de clamarte padre humillando señor humillando nuestro corazón ante ti padre celestial gracias por tu bendita misericordia gracias padre santo porque día a día aprendemos algo día a día nos enseñas con amor padre santo tu palabra señor escudriñando tu palabra en este mes que es día de la biblia padre escudriñar más y más y más padre santo para saber más de ti señor dios de los cielos para conocerte cada día más dios de la gloria en tus manos benditas estamos dios bendito en tus manos benditas nos ponemos padre santo y en tus manos benditas están todos mis hermanos que están viendo señor esta transmisión padre celestial bendice a mis hermanos señor que transmiten señor están trabajando en este en esta en esta señor yo soy iglesia éfeso padre ayuda a los padres santos es un equipo padre bendito que no los vemos pero ellos está ellos están padre santo captando todos señor dios de los cielos reflejando todos los mensajes padre santo para para tu gloria dios del cielo ellos están trabajando bendícelos 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 padre santo no los nombro porque a lo mejor se me va alguno padre santo pero tú los conoces tú los conoces a todos padre celestial gracias gracias dios altísimo por estos momentos gracias por tu bendita misericordia y tu grande amor señor en tus manos estamos padre santo en tus manos benditas estamos padre celestial que quede grabada tu palabra en cada corazón y en cada vida señor y que aprendemos aprendamos padre a clamarte a doblar nuestras rodillas y clamarte a cada instante de nuestra vida gracias padre celestial gracias por tu amor infinito gracias por tu grande misericordia a ti la honra y la gloria gracias dios de los cielos gracias a dios mis hermanos gracias a dios porque él nos enseña que escuchen que escuchen la alabanza gloria a dios vero puso una alabanza y yo les invito a que la escuchen vero puso la alabanza y yo les invito a que la gloria a unanza y yo el awesome es que la gloria a unanza y yo le soga de los priceos por tu grande amor con tu grande amor y adiós gracias a dios La vaso real, pues no se termina. Dios me suelte, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Digo, siento seguridad, de la sangre en ti, de tener de mi dolor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Necesitamos a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, a cada momento, sí necesitamos de nuestro Dios. Vamos a orar por las peticiones, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar por las peticiones, las tienes, Vero. Nada más tenemos una. Pues gracias a Dios, nada más hay una petición. Por Ivette Vázquez también, por Ivette, su hermana de Ivette Vázquez. La hermana de Ivette Vázquez, vamos a orar. Por Karen. Por Karen, por mi hermana Teresita Hernández. Teresita Hernández. Por este, conociendo al maestro, hay una necesidad de papá de mi hermana Karen. Verdad, está muy enfermo y así debemos declamarle a nuestro Dios, como si fuera nuestro padre el que está enfermo. Debemos declamarle y pedirle misericordia a nuestro Dios, para nuestro hermano que está enfermo. Gloria a Dios, también a familia, ¿cómo se llama apellida de este niño? Ernesto Blanco. Ernesto Blanco, su papá, lo volvieron a hospitalizar y se encuentra un poquito delicado, ¿verdad? Pero no hay imposible para Dios, no hay imposible para Dios, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Así es que sí hay peticiones, ¿verdad? Gloria al Señor. Y así, si no llegaron, pues vamos a orar por estas que mi hermana Teresita Hernández. Sí, hay una hermana que pide, permítame, una hermana que pide una necesidad, es, no tengo su apellido, a ver ahorita. Gloria a Dios, aleluya. Glorifique el nombre de nuestro Dios, ahí donde está mis hermanos, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros, eso no lo dude nunca, Dios está con nosotros. Magda Martínez, hermanos, oren por mí y mi familia. Nuestra hermana Magda Martínez pide oración por ella y por su familia. Nuestra hermana Yolanda Velázquez Luna dice, sí, amén. Hermana, Dios le bendiga, le doy gracias a Dios, pues yo le pedí que orara por mí y Dios, él escuchó, hermana, yo me vi muy mal y le doy gracias a Dios que ya estoy saliendo adelante y gracias por sus oraciones. Gloria al Señor, gracias a Dios, es una, es un agradecimiento que mi hermana Yoli dice que ya está saliendo, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿por qué? Porque muchos hermanos, familias cristianas están orando por nuestras familias que están enfermas, gloria al Señor. Yo siempre les he dicho, yo no estoy sola, yo no tengo nomás mis hijos y mi familia, carnal, no. Tengo mucha familia en Cristo Jesús, toda la república. Cuando vamos a los congresos, cuando vienen aquí a Acción de Gracias, los vemos con amor porque son nuestra familia. Y así, así ellos, no dudo que mis hermanos oran por las necesidades de todo el mundo porque todo el mundo está padeciendo, mis hermanos. Y gracias a Dios por mi hermana que dice que está saliendo, es un testimonio, ¿verdad? Gloria al Señor. Y así nos vamos a encontrar muchos testimonios, porque Dios es bueno y misericordioso. Gracias, gracias a nuestro Dios. Pues vamos a orar por estas necesidades que hemos expuesto, ¿verdad? Dios las conoce, Dios sabe, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Cuándo va a hacer la obra en cada uno de mis hermanos que todavía se encuentran enfermos? Mi hermana Teresita, mi hermana Teresita Hernández, Dios me la bendiga, Dios le dé de su gracia y de su grande misericordia. Pero vamos a orar por usted, hermana, que Dios me la fortalezca. Bendito Padre Celestial, delante de ti, Señor, estamos nuevamente, Padre Santo, y muchas veces más estaremos, Padre, clamando a tu misericordia, clamando a tu grande bondad, Padre Santo. Por todos mis hermanos, Señor, que tienen necesidad, Padre Santo, por los que nombramos, Padre bendito, por todas mis hermanos, mis hermanos, Señor Dios de los cielos. En tus manos los ponemos, Padre Santo, mis hermanas de conociendo al Maestro, Padre. Bendice a mi hermana Cari, Señor, fortalécela, Padre Santo, fortalécelas, Padre Santo. Si hay más necesidades con mis hermanas, tú súplelas, Padre de la gloria. Tú eres bueno, Padre Celestial, tú eres nuestro Dios. ¿A quién vamos a acudir, Señor? ¿A quién vamos a ir si tú eres nuestro Padre Celestial, grande y poderoso, Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto hay, Señor? Somos hechura tuya, somos creación tuya, Padre Celestial. Ayuda a mis hermanos que tienen necesidad, Señor. Ayuda a mis hermanos que están enfermos, Señor. Ten misericordia, Dios de la gloria. Ten misericordia, Padre Santo, de todas las necesidades, Padre. Quizá no llegaron más, Padre bendito, pero si tú conoces, Padre, que nuestros hermanos están, Señor, padeciendo alguna necesidad, en tus manos benditas los ponemos, Padre de la gloria. Tú eres Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, creador de todo cuanto hay, Padre Santo. Somos hechura tuya, Padre. Te dueles cuando nosotros sentimos necesidad, Señor. Cuando nosotros estamos tristes, Padre, tú te dueles, Señor, Dios de los cielos. Y aquí estamos clamando a tu misericordia, clamando a tu bendito amor, clamando por todos, Padre Santo. Bendice nuestro pastor, bendice a su esposa, a sus hijos, Padre Santo, toda su casa, Señor. Bendice a todos los siervos, Señor, de todas las iglesias, Padre Santo. Bendice los grupos que te alaban, Padre Celestial. Bendice, Señor Dios de los cielos. En tus manos estamos todos, Padre de la gloria. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tú eres nuestro ayudador, Padre Celestial. Gracias, gracias, Padre Santo, porque clamamos a ti y sabemos que nos escuchas, Dios de los cielos. A lo mejor, Señor Dios de los cielos, tenemos alguna duda porque nos sentimos tristes, Señor, o culpables de algo. Perdona todo lo malo, Señor. Perdona todo lo malo y ayúdanos, Señor, en tu grande misericordia, Señor. Gracias por estos momentos, gracias por tu bendita misericordia, gracias por tu bendito amor, porque sabemos que tú harás, conforme a tu misericordia, en tus manos estamos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios Altísimo. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Espíritu Santo, por toda tu bondad y tu cuidado, Padre. Gracias, gracias a ti la honra y la gloria. Bendito sea tu nombre para siempre. Pues vamos a dar los saludos. Vamos a dar los saludos que nuestros hermanos, ¿verdad?, han estado mandando. Y tenemos aquí a nuestras hermanas. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos muchos saludos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Esta... Nuestra hermana Chalón Espinosa, gloria a Dios, hermoso testimonio por la misericordia a su cuñado. El Señor afirma su fe y cada día siga a nuestro Señor Jesucristo. Sí, gloria a Dios. Amén. Que así sea, ¿verdad? Sigamos orando por él. Sí. Que Dios lo salve. Yo sí estoy clamando a nuestro Dios. Yo lo veo cuando pasa que ya se va a su trabajo y le doy gracias a Dios. Y le digo, se llama Rubén. Rubén, no te olvides nunca de darle gracias a Dios. No, 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 no. Y alza sus manos y ahí se va al trabajo. No, es un testimonio hermoso, hermanas, porque lo vimos. Madaí Cuater, Dios la bendiga mucho, hermana Tinita. Gracias, mi hermana Madaí. Madaí es de los alfas. Sí, que Dios te bendiga, mi hija. Nuestra hermana Shalón Espinosa, Nidia Espinosa. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. El Señor le fortalezca a mi hermana Tinita. Gloria al Señor, aleluya. Y Andrés, del Instituto Bíblico, este muchachito. Sí, amén. Hermana Tinita, Dios la bendiga grandemente. Gracias, hijo, gracias. Dios te bendiga. Conchita Hernández, hermana, Dios le bendiga. Hermoso mensaje. Que nuestro Señor le siga dando gracias para seguir adelante. Sí, mi hermana. Magda Martínez, bueno, ya oramos por nuestra hermana. Dios la bendiga. Gloria a Dios. Dios va a suplir su necesidad, mi hermana. Yolanda Velásquez, Luna. Sí, amén, hermana. Dios la bendiga. Le doy gracias a Dios porque yo le pedí que orara por mí. Dios se le escuchó. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nuestra hermana Juanita Andrade. Dios le bendiga, hermana Tinita. Saludos a la hermana Vero, Edith. Dios siga bendiciendo a la familia. Amén. Dios me la bendiga. Igualmente, saludos a toda la familia. Gloria a Dios. Ceci López, Dios le bendiga, hermana. Gloria al Señor, aleluya. Hermana Ceci. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga, hermana. Saludos, hermanita. Qué bonito. Gracias por la palabra, Susana Gómez. Gracias a Dios, mi hermana. Es palabra de Dios. Palabra que no puede volver vacía porque se queda nuestro corazón. Noemí Dolores. Hermana Noemí. Es la esposa de nuestro hermano Aurelio de Tabasco. Dios me la bendiga, mi hermana. Dios me la bendiga desde Tabasco. Antisimín, Yucatán, ahora están ahí. Antisimín, gloria al Señor. Gracias a Dios, mi hermana. Peñate Mariana de Tumbalá, Chiapas. Gloria a Dios. Dios, gloria al Señor. Bendito su nombre. Hasta dónde andamos. Saludos, hermanita, desde Tumbalá, Chiapas. Viendo el programa. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Un abrazo a su mamita y a su papá. Y a ella también. Sí, sí, abrazos a todos, a todos. Cómo nos. Con mucho amor me hospedaron allá y Dios les bendiga. Sí, gracias por hospedar a mi hija. Dios me los bendiga. Que ya estuvimos con ellos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Lorena Gutiérrez dice, Dios le bendiga. Gracias a Dios. Sí, así es. Y a nuestra hermana Shalom Espinosa. Sí, amén. Aleluya. Mi hermana. Mi hermana envía sanidad y fortaleza. Gloria a Dios. A los enfermos. Sí, sí. Víctor Mascuistle Sánchez es del instituto. Bueno, ahora ya. De siervo de Dios. De siervo de Dios. Sí, gloria al Señor. Creo que anda por Tlaxcala, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Dios bendiga y fortalezca a la hermana Tina. Gracias, mi hijo. Gracias. Dios me lo bendiga, hermano. Yolanda Velázquez. Oren por Ismael Torres Velázquez. Está pasando por un problema muy grande, hermanos. A mi hijo le robaron su coche. Pero no más grande que nuestro Dios. Los problemas pueden ser grandes, pero no más grande que nuestro Dios. Eso sí, téngalo en la mente. Y clamamos a nuestro Dios y Dios resuelve todos esos problemas que para nosotros son enormes. Para Dios son pequeñitos, mi hermana. Tenga confianza en nuestro Dios. Ahorita al final estaremos orando. Sí, amén. Gloria a Dios. Y Lorena Gutiérrez manda saludos desde Sánchez Magallanes, Tabás. Gloria al Señor. Aleluya. A nuestra hermana, Dios le bendiga. Aleluya, gloria al Señor. A nuestra hermana de Sánchez Magallanes. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. A todos, Dios. Oremos por la hermana Eunice. Sí. Que Becerra, la hija del hermano Ismaelito Becerra. Sí, amén. Que Dios la siga ayudando y fortaleciendo. Sí, gloria al Señor. Que Dios me fortalezca, mi hermanita. Eunice Hernández, de nuestra editora del equipo de Yo Soy Iglesia. Gloria a Dios. Saludos, Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor, gloria al Señor, mis hermanos que están atrás de cámaras allí trabajando. Dios me los bendiga y me los fortalezca. Así es, pues vamos a orar por esta necesidad de Ismael. Sí, amén. Dice aquí Ismael que le robaron su coche, su problema. Y bueno, este, pues es todo. Sí, amén. Es todo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque nosotros vemos el problema grande, 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 pero clamamos a nuestro Dios y se vuelve pequeñito. Y Dios lo va a resolver. Eso no lo dude, mis hermanos. No lo duden. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Padre bendito. Porque nuevamente, Señor, estamos ante ti, clamando, clamando a tu misericordia, clamando a tu bendita misericordia, Padre de la gloria, Señor. Mira a Dios altísimo, Padre de la gloria. Mis hermanos que sienten su problema grande, Padre. Ten misericordia, Padre. Tú eres mayor que todas las necesidades, Padre. Tú eres mayor que todos los problemas, Padre. Tú siempre pones solución, Señor Dios de los cielos, de una o de otra manera, Señor. Tú eres el que da respuesta a las necesidades, Padre. Ponemos esta necesidad que para mis hermanos es enorme. Señor, la ponemos en tus manos porque tú eres más grande que todas las necesidades del mundo, Señor. Tú eres mayor. Tú eres rey de reyes, Señor de señores, creador del cielo y de la tierra, Padre. El control lo tienes tú, mi Padre Celestial. Bendice a mis hermanos, Señor. Dales de tu paz, dales gozo. Dales de tu grande misericordia, Señor. Señor, resuelve su necesidad, Padre Santo. Ayúdalos, Señor. Permíteles, Padre Santo, que ellos vean tu gloria, Padre. Que tú los abrazas, que tú estás con ellos, Padre Celestial. Ten misericordia, Dios Altísimo. En tus manos está esta necesidad, Padre Santo. En tus manos la ponemos, Dios de la gloria. Gracias por todo, Señor Dios de los cielos. Gracias por estos momentos en que estuve aquí, Señor Dios de los cielos. Gracias en estos momentos que tuve comunicación con mis hermanos, Señor. A veces no sabemos la magnitud donde llega, Señor, estas transmisiones, Padre Santo. Pero tú sí sabes a qué corazón llega tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos. Gracias, Padre Santo, porque me permitiste saludar a mis hermanos. Gracias, Dios Altísimo. Así también suple todas sus necesidades, Señor. Suple las, Padre, pequeñas, grandes, Señor. Suple todas las necesidades. Yo te doy muchas gracias por estos momentos. Gracias porque me permitiste, Señor, hablar de tu palabra. Gracias, bendito Salvador. Bendice a todos mis hermanos, todos los que nos están viendo, Señor. Bendícelos en grande manera. Gracias, Dios Altísimo. A ti la honra y la gloria, mi Dios. A ti la honra y la gloria. Gracias, Padre Celestial. Le mandamos un saludo a Noemí Arellano, mi tía de Jalapa. ¿No se está viendo? Señor, Dios de la gloria. Mi tía, mis primas. Abrazos, abrazos. Que Dios me las bendiga mucho. Hace ocho días le estábamos cantando feliz cumpleaños. Espero que lo haya visto. Gracias a Dios, ¿verdad? Te cantamos feliz, feliz cumpleaños. También está nuestra hermana Brenda de Méndez. Dios le bendiga, hermana. Saludos. Sí, mi hermana. Dios me las bendiga. Dios les guarde. Y nos vamos con esta alabanza. Cristo es la peña de Ored que está abajo. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a escuchar una alabanza. Y ya con esto nos despedimos. Y así nos vemos la próxima semana, si Dios nos permite. Gloria a Dios. ¿Qué hora tengo cantante? Agua de vida. Ahora tengo quien cante por mí. Escuchen. Y a todo el que sufre y va llorando, la paz y la fuerza por su sangre. Hermano Ingeniero Andrés del Instituto. Dios le bendiga grandemente, hermana Tinita. Un abrazo. Abrazos también. Abrazos, abrazos. Gloria a Dios. Contemplo a Cristo, hoy mi crucificado, en el Calvario, es rico manantial, de salvación, de perdón para el pecado, de vida eterna y de gracia celestial. Ven a tomarla, es más densa que la mía, refresca el mar, refresca tu mensaje, Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Javier Trinidad, Dios le bendiga grandemente, hermana, saludos. Saludos, mi hermano. Mi hermana Guille Ramos, le está bien. Mi hermana Guille. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Ya me ha terminado. Es por pensar que la mía, refresca el mar, refresca tu mensaje, Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Dios me los bendiga. Abrazos a todos. Dios me los bendiga.